Maduro 88, en Mundo González 303 votos, en Mundo González 2.098 votos. Maduro 704 votos, en las 6 meses que vinieron aquí. El Mundo 2061. Todos los centros de votación en el Mundo González. ¡1.400! ¡1.400! Resumo. 104 votos. El Mundo González. En la mesa de la ciudad de México, 300 votos. La nacional electoral ya metió un primer golito. ¿Cómo se cambia? Nosotros vamos a entender la verdad. Déjeme decirle.